Hace mucho, mucho tiempo que no hacemos un imperialismo y aprovechando que tengo los mejores jugadores de todos los tiempos en este FC24, se me ocurrió hacerlo con selecciones. Creo que es una idea que podría ser fantástica teniendo en cuenta que los partidos van a ser muy, muy emocionantes. Si les gusta esta idea, dejen un poderoso like, suscríbanse y vamos rápidamente a ver de qué va esto. Voy a darles un poco de contexto sobre este episodio. Como sabemos, este tipo de videos inician justo en el Photoshop. Aquí como pueden ver, la mayoría de selecciones son europeas. Tenemos una asiática, tenemos una africana, tres suramericanas y dos norteamericanas. Cabe resaltar que algunas selecciones importantes van a faltar, por ejemplo, tal vez la de Noruega. Bueno, digo la importante porque está Erling Haaland, aunque en este episodio no vamos a tener ese tipo de jugadores. Solo van a estar las leyendas, leyendas de todos los tiempos. Creo que no va a estar ni Haaland, ni tampoco Mbappé, etc. Pero como valor agregado vamos a tener a Brasil, chicos. Brasil con Pelé, también en Argentina con Maradona, etc. ¿Cuántas selecciones vamos a tener? Vamos a tener exactamente 29, si mal no estoy. Es lo que me permite tener el mod en este instante. Y la dinámica es muy sencilla. Primero vamos a buscar en esta página el retador y luego justo en esta flecha a buscar la dirección exacta a la que queremos o en la que queremos atacar. Digámoslo de esa manera. De esta forma, si por ejemplo Argentina ataca a Brasil, los voy a enfrentar en partidos de ida y vuelta. Obviamente el ganador se queda con todo, tomará el territorio ganado y también tomará el mejor jugador de esa plantilla. Esa es la dinámica, chicos. Así que sin más, vamos a darle inicio ahora sí a esto rápido porque podría llegar a ser un video bastante largo, pero muy, muy emocionante. Muy bien, veamos el retador. ¿Quién es el retador? ¿Quién es el retador? Veamos, veamos, veamos. Creo que va a ser, creo que va a ser Bélgica o Brasil. Oh, sí, señores. Tenemos el primer retador que sería Bélgica. Ahora veamos la flecha del destino. ¿Hacia dónde obliga a Bélgica a atacar? ¿Hacia el nororiente más o menos? Quiero aclarar primero que podrían, no estoy seguro, podrían haber pequeños errores de geografía. Porque realmente meter todas estas cositas en el mapa es bastante complicado. Me refiero a los colores. Yo creo que esta es Bélgica. La amarillita que está aquí, ahí está Holanda y esto ya es Francia. Esta es Alemania y creo que, según la flecha, este va a ser el primer encuentro. Bélgica-Alemania. Vamos al estadio. Aquí tenemos ya preparado el partido. Como pueden ver, tenemos los mejores jugadores de lo que ha tenido Bélgica hasta el momento. Algunos tal vez muy recientes, como el señor Lebray, Lukaku. Pero como pueden ver, también en Alemania están todos. Están perfectamente ordenados. Vamos a ver qué sucede. Creo que voy a simular este porque, bueno, la selección de Bélgica, con todo el respeto del mundo, no es que sea, bueno, la gran selección. Es buena, pero no tanto como Alemania. Más bien cuando sea un partido, tal vez Alemania-Argentina o Brasil-Italia. Bueno, ese tipo de equipos creo que sí los podemos simular. Pero de momento veamos que aquí yo creo que el ganador absoluto va a ser la selección alemana. Estamos en el partido de vuelta. Veamos cómo van los alemanes. 3 por 0. A ver, ojo con el global. 7 por 1. ¿Y cuál es el mejor jugador de Bélgica? Ya lo veremos. Aquí tenemos el listado de jugadores de esta selección belga, pero creo que tenemos un problema que no lo medí antes de iniciar el video y es que no podemos transferir de selección a selección. Olvidé ese pequeño detalle, chicos, así que vamos a tener que avanzar el episodio sin transferir los jugadores. Perdónenme, pero se me fue. Se me fue la paloma en ese pequeño detalle y pues avancemos. Sabemos que Alemania va ganando la cosa. Busquemos nuevo retador. Ya Bélgica no está por aquí. Veamos qué sucede. ¿Dónde, dónde, 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 dónde? ¿Quién será el retador? ¡Brasil! Chicos, tenemos a la selección carioca iniciando o debutando en este episodio. Veamos a quién va a retar. Perfecto. La flecha del destino. ¡Wow! Creo que lo más cercano de Brasil en esa posición va a ser Argentina. Bueno, veamos. A ver, aquí tenemos un problema serio y es, miren, dónde ubicamos esta flechita. En esta dirección, pues lo más cercano tal vez sería Uruguay, pero yo creo que lo más cercano es Argentina. Miren, ahí no hay nada que hacer. Clásico del mundo. Súper clásico mundial. Yo creo que este es el partido que más quisiéramos ver en este instante. Ese sí lo vamos a simular. Lo voy a jugar, lo voy a simular en la cancha. Vamos al estadio. Ahí está. Admiren la magia del fútbol brasileño y admiren la magia del fútbol argentino. Este partido sí lo vamos a jugar, chicos. Este partido sí toca jugarlo, sí o sí. Bueno, no lo juego yo. Vamos a ir a esta simulación. ¡Wow! Sí, señores. Desde ahí, miren. Ahora acomodemos la cámara. Vista desde el público. Perfecto. Veamos ahí qué sucede. Esto va a ser un partidazo. Desde ya les anticipo que las emociones están a la orden del día. Qué ocasiones para Brasil. Seguía intentándolo Ronaldo hasta que por fin llegaría el primer tanto. Este, como es obvio, va a ser un pedazo de partido porque los goles van y vienen. Aquí empataba las cosas la Argentina en los pies del señor Di Stéfano. Es que pedazos de selecciones las que estábamos enfrentando por día. Este episodio no se lo pueden perder. Tienen que verlo todo porque va a haber muchísimo fútbol del más alto nivel. Aquí ocasión para Brasil. Ya estábamos en el segundo tiempo. Yair Ciño con este pedazo de jugada que todavía no me lo creo. Y miren el golecillo. Miren el golecillo que nos regala el Rey Pelé. El pedazo, pero pedazote de gol. Aunque vamos a ver otros también muy hermosos. De la mano de Maradona, de la mano de Messi. En fin. Chicos, el partido se complicaba. Aquí nuevamente salvaba el portero argentino. Una ocasión más que pegan el palo. Era una locura. Una completa locura este partido. Miren estos disparos de media distancia. Y ojito al pedazo de salvada en esta ocasión. Aunque ya en el segundo, miren el golazo que nos regala el señor. ¿Quién es este? Sócrates. Sí, señor. Nos regala un gol hermoso. Pero eso es lo que va a haber o lo que hay en este partido. Terminaría este partido. Iríamos al partido de vuelta. Aquí lo intentaba Maradona. Y miren lo que se inventa el genio argentino. Aunque es lógico, ¿no? Es Maradona que no tiene el 10. Lo tiene Messi. Lo siento. Por si se ofenden con dicho número. Buen intento aquí. Salvaba perfectamente el portero brasileño. Sócrates de media distancia. Chicos, en serio. Estar de primeras... Bueno, en primera fila mirando este partido es realmente una locura. Es una maravilla, de hecho. Aquí gol brasileño. Ojo a este pedazo de jugada que se inventa Di Stéfano. Se va, se va. Se acerca. Pero, pero, por desgracia, el portero es mucho mejor que él porque logra salvar. Este error le cuesta carísimo a Brasil porque le regala el gol momentáneamente. Momentáneamente estaba ganando el partido de vuelta. Aquí empata la cosa Brasil. Es que es una cantidad de goles absurda, muchachos. Una cantidad de goles. Mucho fútbol. Mucha calidad. Recuerden, tenemos los mejores jugadores. Y miren este pedazo de gol de Maradona. Por Dios. Es una maravilla. Creo que no anota Messi. Bueno, no estoy muy seguro. No lo recuerdo. Pero sí recuerdo que este gol tocó en postproducción. Poner a repetición porque es hermoso. Miren la calidad. Sabemos que le sobraba calidad al señor Diego Armando Maradona. Pedazo de gol. Las cosas complicadísimas. A este o en este instante no sabíamos quién iba a avanzar porque esto estaba muy, muy complejo. Estaban jugando bastante bien ambos equipos. Miren aquí la definición maravillosa de Riquelme. Anotaba nuevamente la Argentina. La cantidad de goles en este encuentro son o es brutal. Pero ya el silbato sonaba. El partido terminaba. Y la victoria era brasileña. El tema de gol de visitante. Aquí no lo podía creer Messi. El tema de gol de visitante le daba el paso a Brasil. Tristemente saldría una de las selecciones que se supone debería estar en la final. Bueno, en las últimas instancias. Pero por desgracia Brasil elimina a Argentina. Y esto me da un poco de tristeza en esta parte del video. Perfecto. Confirmado. Brasil avanza. Ya sin Bélgica y sin Argentina. Yo sé que lo de Argentina debe estar, bueno, debe ser terrible para todos. Porque, hombre, sin esa poderosa selección, este episodio pierde un poquitín de sentido. Un poquitico. Solo un poquitico porque es una selección muy grande. Tenemos un nuevo retador. Vamos a ver los Países Bajos hacia donde atacan. Muy bien. Veamos la flecha de la fortuna. A ver. Wow. Va al norte. Como podemos ver, no hay nada en esa dirección. Tal vez lo más objetivo podría ser Suecia. Es como lo más, entre comillas, lo más cercano. Veamos qué sucede entre Países Bajos y Suecia. Este partido, con todo el respeto del mundo, lo digo. No lo considero tan relevante. Así que vamos a simularlo de esta manera. Uno por uno. Ojo. Está Ibrahimovic. Y vamos al partido de vuelta. Ahí está la poderosa selección sueca. Veamos. Dos por dos. Y en el global avanza Países Bajos. Veamos un nuevo retador. Denme un segundo. Tenemos un nuevo retador. Uruguay. 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 Sí, señores. Creo que es Uruguay. Perfecto. Muy bien. Perfecto. Veamos. Uruguay se va al norte. Yo creo que se va con México. Perdón, chicos. Había olvidado lo enorme que es Brasil. Así que se va a encontrar primero con Brasil. Aunque ya lo tiene de vecino. Bueno, doble vecino, diría yo. Hay que echarle una ojeada a la selección de Uruguay. Que tiene Forlán. Este señor. Ricoba. No los conozco. Este francisco. Francisco. Y tiene más pinta de argentino. Suárez, evidentemente. Rodríguez. Lugano. Godín. Santa María. Y Muslera. Y evidentemente Cavani. Vamos al partido. O más bien a la simulación. Porque con respeto. Con todo el respeto. No considero que Uruguay sea un superclásico. Vean. Ya saben. Dos por cero. Aunque la selección es muy, muy buena. La selección uruguaya. Pero no la considero un superclásico. Con mucho, mucho. Pero mucho respeto. Sé que los uruguayos que vean este video. No les va a gustar esto. Que no los catalogue como superclásico. Pero aquí quedó clara la cosa. Sigue avanzando Brasil. Y se apoderó de toda Sudamérica. Nuevo retador. De antemano les pido una molesta guadañadora que hay. Pero es que están podando aquí fuera de mi casa. Imposible. No puedo hacer nada. Muy bien. Tenemos nuevo retador. Lukita Modric y toda su bandola. Yo creo que estará Lukita Modric. Muy seguramente. Flecha del destino. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Va en dirección oriente y un poco al sur. Aquí lo podemos ver. Por aquí tenemos a Croacia. Y en esa dirección. Bueno. Va a atacar este país. Que creo que. ¿Qué país es este? Por Dios. ¿Qué país es este? No lo recuerdo. No importa. Vamos al estadio. Partido que evidentemente se simulará. Era Serbia, chicos. Qué mal está mi geografía. Por Dios. Estoy terrible. Esto no me lo esperaba. Veamos qué pasa en el de vuelta. Ojo con Serbia. Que está sacando las cosas adelante. Pero lo intentó Croacia. Lo intentó Croacia. Pero Serbia mostró su superioridad. Yo creí que Croacia iba. Bueno. En fin. No importa. Vamos a continuar. Otro retador. Veamos qué nos dice la ruleta. A ver. A ver. A ver. Uy. Tenemos debut alemán. No. Los Países Bajos y Alemania ya debutaron. Vamos a ver qué pasa con este Holanda o estos Países Bajos. Flecha del destino. A ver. Al norte. Un poco al occidente. En esa dirección. Lo máximo que podemos hacer es. Tal vez. Inglaterra. Porque no hay nada. No hay exactamente nada. Lo más cerca que tenemos en esa dirección. Si lo ponemos desde aquí. Yo creo que es Inglaterra. Acámosle con Inglaterra. A ver qué pasa. No sé qué tan relevante sería este partido. Tiene. Bueno. Ya sabemos. Muchas estrellas. Pero. Vamos a simularlo. Uno por uno. Países Bajos y Inglaterra. Vamos al partido de vuelta. Ok. Cero a cero. Yo creo que ganó Inglaterra. O los Países Bajos. Yo creo que los Países Bajos. Veamos qué pasó. Porque esto quedó muy reñido. Efectivamente. Países Bajos avanza. Por gol de visitante. Y se queda Inglaterra. Sale de esta. Bueno. De este episodio. Buscando un nuevo retador. Veamos. Increíble. Ya salieron equipos grandes. Wow. Vamos con un equipo muy chico. El equipo japonés. Que no sé si tenga leyendas en su plantilla. Veamos hacia dónde nos envía la flecha. Uy. Yo creo que hacia esa parte del continente no hay nada. O más bien del planeta. Si el globo terráqueo es redondo. Valga la remunstancia. Tal vez atacaría por acá. Daría la vuelta. Y nos llevaría a Sudamérica. Creo yo. No sé. Lo veo en esa posición. Porque obviamente la tierra es redonda. Entonces. Yo creo que sí. Brasil. Ustedes buscarán en comentarios si estoy siendo un loco. Pero vamos a ver qué pasa. Aunque ya sabemos el resultado. Vaya. En esta plantilla hay datos muy curiosos. Como ese tal López que se ve de fondo. Es bastante raro. Veamos qué pasa. Muy bien. Brasil 3x1. Y en el de vuelta no creo que haya mucho que ver. 2x1. Global de 5x2. Adiós Japón. ¿Qué sucede? ¿Quién reta? ¿Quién reta? ¿Esto es Dinamarca? Creo que sí. El equipo danés hace su inicio o su debut en el episodio. Y la flecha nos mostrará el destino. A ver. Hacia el sur. Muy bien. Sin lugar a dudas. Dinamarca. Alemania. Es una realidad. Vamos con el primer partido. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? 3x1. Lo que se supone que iba a suceder. El partido de vuelta. Evidentemente es necesario. Wow. Miren. 1x0. Ganó de visita a Dinamarca. Pero no importa porque igual sale del episodio. Opa, opa. Irlanda. Aquí sí voy a tener un problema de geografía gigante. Rueda. Perdón. Flecha de la fortuna. Uf. Hacia Sudamérica. Miremos. Tal vez apunta. Lo más cercano es México. Creí que iba a Sudamérica. Pero no. Ahí como pueden ver. Ahí lo podemos acomodar. Sí. Perfecto. A México. Este yo creo que es un partido que se decanta hacia el lado mexicano. Creería yo. Bueno. Al menos de momento. 3x2. Y en el partido de vuelta. A ver qué pasa con los irlandeses. Wow. Tres por uno. No. Uy. Chicos. Esto sí que es una sorpresa. Sin desmeritarla. Bueno. Yo creo que sí es mejor selección la irlandesa. Bueno. No estoy seguro. Pero vean lo que pasó. Y va nuevamente a Alemania. ¿Por qué Alemania pasa tan? No. Los Países Bajos. Una vez más. ¿Qué cantidad de veces ha participado o ha retado estos? ¿Será que se van a quedar con el episodio? Los señores de los Países Bajos. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Se van a Oriente. Aquí nada que hacer. Nos muestra que su siguiente rival es Alemania. Que tiene ya harto terreno. Y que podría pasar a mano de los o de la naranja mecánica. Yo considero que este es un partidazo. Pero lo voy a simular. Veamos. Espero no equivocarme. Wow. Tres por uno. Esa Alemania es brutal. A ver. En el partido de vuelta. Uno por cero. Bueno. Alemania pasó por encima. Bueno. En este partido no tanto. Pero pasó por encima de los tulipanes. O más bien la naranja mecánica. Porque literal. Esta sí es la naranja mecánica. Vamos con nuevo retador. Increíble el trabajo de Alemania. Está apoderándose de Europa. Al mejor estilo de un fulano que ya conocemos del pasado. Flecha del destino. Uf. Hacia Sudamérica otra vez. Chicos. Tenemos debut de. Bueno. Creo que de ambos equipos. Pero el principal es el de Italia. Veamos cómo le va a este poderoso equipo italiano. Es Serbia. Pero el escudo que tenemos en el mapamundi. Es distinto a este pequeño error de cálculo. No estoy muy seguro que pasa ahí. Lo que sé es que vamos a tener un partidazo en donde empatan. Vaya. Creí que ganaba ampliamente la selección italiana. Que miren el pedazo de equipo que obviamente ha de tener. Bueno. Aquí al final se impuso o se impusieron los italianos. Y continúan en el episodio. ¿Quiénes? 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 Brasil. Muy bien. ¿Hacia dónde apuntará la flechita para Brasil? Uy. No creo que hacia allá no hay nada. Yo creo que debemos repetir tiro. Porque miren chicos. No hay nada. Repitamos el tiro. Una vez más. Porque ni siquiera dándole la vuelta al planeta. Hacia allá si hay algo. Creo que Brasilia es la capital de Brasil. Pero no tengo idea dónde queda Brasilia. Aquí en el mapa. Ese sería su centro de operaciones. Pero hombre. Si lo ponemos aquí. Lo más cercano es Gana. Nada que hacer. Gana o Gana. Partidillo de ida. Veamos qué pasa con esta selección de Gana. ¿Cuál es el mejor jugador? Boatén. Es 100. Sí, claro. Es 100. El grandísimo es 100. Aunque caen 3x1 ante la poderosa selección de Pelé. Era de esperarse esa goleada. Ahora veíamos 2x1. Miren. Vayan. Los partidos de visita. Se comportó mejor. Gana. Pero al final pasa Brasil. Vamos una vez más con el retador. Que este caso. Otra vez Alemania. ¿Por qué no busca otros equipos? Reta Alemania. ¿Hacia dónde retará? La flecha nos dice. Upa. Upa. Uy. Si apuntara hacia África o a Sudamérica. Ese partido sería interesante. Yo creo que aquí más claro no canta un gallo. O los Polonia. Podría ser. Sí, yo creo que sí. Dejémoslo en Polonia. Este no creo que sea un partido difícil para los bávaros. Si se les dice bávaros. Como sea. 4x1. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque miren esto. 8x2. Polonia. Adiós. ¿Qué tenemos? Retador. Por fin entra España. Que no ha llegado Francia. No ha llegado nada de eso. Muy bien. Debuta España. ¿Hacia dónde irá? No tengo idea. Esperemos hacia. Wow. ¿Portugal creo yo? Sí, yo creo que Portugal. Ahí está. Más claro. Imposible. Chicos, yo creo que por estar el bicho. Esto tiene que ser un partidazo. Así que vamos a simulación táctica. Yo al menos considero que este tiene que ser un súper, súper clásico. Ahí como está. Tenemos al bicho. Grandis. Wow. Miren Iniesta. Yo creo que todo esto tiene el ingrediente perfecto este partido para hacer algo fantástico. Ahí está Cristiano. Arranquemos. Veamos cómo va esto. Quitemos esta pantalla. Y ahí veamos qué sucede. Ahora sí. Como era de esperarse. Esto iba a ser un partido supremamente complicado. Con ocasiones de aquí, ocasiones de allá. Golazos. Buenos disparos. Muy buenos porteros. Hicieron una muy buena gestión los porteros. Miren esto. Era una completa locura la cantidad de ocasiones que generaban ambos equipos. Pero al final llegó el gol. Llegó de la mano de Eusebio. Por aquí también podría empatar España. La verdad, chicos, es que este partido, igual que todos los que vamos a ver de este talante, van a ser brutales. Aquí Cristiano lo intentaba y lograba meterlo. ¿Era Cristiano o era? Sí, sí. Era el señor Cristiano. Creí que era Luis Figo. No. Sí. Es Cristiano. Logra empatar las cosas. El partido, como dije, va a ser con muchos altibajos para lado y lado. Muchos intentos. Esto es un partido de tenis, literalmente. Este señor celebraba esta buena parada como si fuese un gol. Y miren el buen regalo que le dejan a Eusebio. Que se va, se va, se va. Y es increíble lo que va a pasar. Es increíble lo que va a pasar. Miren, porterazo. Él es el señor Iker Casillas. Aquí ya no podrían salvarse porque miren el pedazo de jugada que se inventa Cristiano. Era el doblete esta noche del portugués. Uno de los mejores de la historia, evidentemente. Ahí está esa celebración bastante extraña. No sé por qué la hizo, parecida a la de Messi. Pero no importa. ¿Seguían las emociones? No. Más bien terminaba este primer partido. Vamos al de vuelta porque va a tener mucha, mucha acción y muchos más goles que el partido de ida. Miren las buenas atajadas. Los porteros gigantescos a la hora de defender. Vean esto, pero aquí por desgracia no fue suficiente. Veamos un gol o el empate más bien de Portugal. Seguían las, bueno, seguían los goles. Este partido, chicos, o este encuentro va a tener muchos goles. Miren, aquí teníamos uno más de España. Al minuto 33. Muy buena jugada. Una salvada más por parte de Portugal. Aquí tendría otro gol más la selección española. El marcador global 4x4. Nuevamente llegaba gol de Portugal. El primero en este partido, 3x2. El segundo, perdón. El segundo. Es que son muchos, muchos goles. Muchas jugadas hermosas. Muchas cosas las que vimos aquí. Es que era realmente un partido muy, muy bueno. Ojo a esta jugada de Eusebio que una vez más el portero le dice no. Iker Casillas ya lo tenía de barranco, como se dice. Aquí el gol de Cristiano. Frentazo brutal del portugués. Ahí está el bicho. Este sí es un Sioux, pero un Sioux raro. No entiendo la mano en el pecho o las manos en el pecho. No importa. Seguía el partido 4x3. Portugal estaba avanzando momentáneamente. Aquí se emparejaban las cosas. Ah, no, perdón. Se iban a 5x3. Pero aún así, Portugal por goles de diferencia avanzó. Chicos, qué pedazo de partido. Este era una completa locura con muchas emociones. Vamos a continuar. Sale España. Continúa Portugal. Vamos con un nuevo retador. Increíble ese partido, Dios santo. España-Portugal. Cómo era de esperarse. Muy, muy reñido. Y vamos una vez más con Alemania. Sí, señor. Alemania. Con tanto territorio que tiene, pues es evidente que Alemania sea muy poderosa. Y nos vamos al noroccidente. Yo diría que nos vamos a enfrentar a Gales. Wow, miren la selección galesa. Tiene a Giggs. Tiene por ahí a Rush. Bale, evidentemente. Bueno, tiene un equipo muy interesante. Veamos si son capaces con los alemanes. No, señor. Los alemanes son más poderosos. Y en el partido de vuelta, lo que era de esperarse. Adelante Alemania y se queda con prácticamente todo el Reino Unido. Veamos nuevo retador. Ya estamos sin España. Estamos sin grandes equipos. Por Dios, Italia. Estados Unidos. Que no se había reportado en el episodio. Veamos los norteamericanos, que son buenos para invadir. No les queda fácil. Como pueden ver, en esa dirección, pues evidentemente tienen que enfrentar a Irlanda. Y si ganan, tomarían territorio europeo. Ojo al dato. Partido de ida. Aunque no creo que los norteamericanos sean capaces con este reto. Lo veo complicado. Pues, bueno, su equipo no es que sea... Era de esperarse. No creo que el equipo norteamericano hubiera sacado esto adelante. Tenemos ya pocos equipos. No, mentiras. Todavía quedan hartos. Rumanía. Rumanía no había hecho debut en este episodio. Veamos a quién se enfrenta buscando su nuevo rumbo. Se va al oriente y un poco al sur. La flechita, digamos que la ponemos aquí. ¿Qué podría ser más cerca? Turquía. No, Turquía no. Yo creo que sí. En esa dirección va a atacar Turquía. A pesar de que tiene aquí este... Bulgaria. Creo que es más cerca. Pero yo creo que vamos por Turquía. Partido de ida. Veamos cómo van las cosas. Dos por uno lo saca adelante Turquía. Y partido de vuelta. ¿Será que sí? Miren. Rumanía se fue. Ay, estos partidos de vuelta son una locura. Chicos, recuerden que Rumanía tiene George Hagi. Veamos algún equipo que no haya hecho debut. Este puede ser. Que ahora mismo no tengo idea cuál es su nombre. Sí, señores. Ay, ¿de dónde es este escudo? Por Dios. Vamos a buscarlo. Y la flecha del destino. Como nos señala hacia el sur. Pero pues este país misterioso está apuntando hacia Italia. Así que lo vamos a enfrentar a Italia. Chicos, pues resulta que era la República Checa. Aquí tenemos el escudo más antiguo de esta selección. Y por ende, bueno, un poco embolatada la cosa. Dos por cero Italia. Bueno, ese sí nos queda clarísimo que es Italia. Que en el partido de vuelta puede... Guau. Por poco otra vez los partidos de vuelta se han vuelto peligrosísimos. Miren esto. Por poco Italia pierde. Las selecciones poderosas aún siguen por ahí. ¿Cuándo? Bueno, excepto Argentina que no entiendo. Y tampoco Francia ha hecho debut. Este equipo va de retador. Veamos. Y la flecha del destino lo envía al oriente. Un poco al norte. Yo creo que tenemos claramente un Hungría-Rumania. Rumania vuelve a jugar. Interesante. Veamos qué sucede con el poderoso equipo húngaro. Uno a uno. Partido difícil. Tal vez esto se lo lleve Hungría. Bueno, como estamos viendo los partidos de vuelta. Aquí tristemente los rumanos pierden a uno de sus mejores jugadores. El señor Hagi. Pues vamos a cambiarlo. Sí, señor. Guau. Pero tiene hartísimos, buenos jugadores. Miren esto. Veamos qué pasa. Porque... Eh... A ver, a ver, a ver. Guau. Tres por dos. Rumania se impuso. Muy bien. Excelente. Ay, Dios. Ay, Dios. Dios, Dios. Veamos. Brasil. Sí, señores. Brasil, Brasil. Que es de las poderosas selecciones que quedan aún. Flecha del destino. Recuerden que Brasil es prácticamente dueño de toda Sudamérica. Ja, ja, ja. Desde su centro de operaciones. En Sudamérica, obviamente. Digamos que desde aquí... Uf. No, yo creo que va más derecho. Aunque el más cercano podría ser... Eh... Bueno, la dirección correcta es Irlanda. Pero el más cercano es Portugal. Vamos a dejarlo. Sí. Digamos que si pasa por aquí, más bien se pega la entradita a Portugal y conquista. Recuerden que Portugal tiene España. Vamos allá. Es natural que el mejor equipo de Brasil en toda su historia juegue... Eh... Bueno, hay que simular este partido. Lo que trato de decir. Ja, ja, ja. Claro que sí. Porque eso es un pedazo de partido. Si está Cristiano Ronaldo también significa que es garantía de pedazo. De partido. Ahí están los tetes de estas respectivas elecciones. No sé qué pueda pasar, chicos. Esto está complicado. Este día va a ser un partido diurno. Psico. Imagínense. Contra Cristiano, Eusebio y toda esa bandola. Ahora olvidé cómo es que cambio la cámara. Perfecto. Ahí. Muy bien. Veamos qué sucede. Quitemos esto. Y preparados porque el partido puede ser brutal. Otro super, hiper, mega clásico con jugadas hermosas. Con goles maravillosos como este del bicho. Muy tempranito en el partido. Regalándonos un pedazo de tanto. Una maravilla de gol. Más ocasiones que por desgracia desperdiciaban. Y también luciéndose en los porteros. Llegaría el segundo tanto de este equipo. No, señor. El portero dice que no. El portero dice que no. Porque, como digo, chicos. Hay una cantidad de jugadas hermosas. Pero este sí fue un pedazo de gol. Este fue un gol hermoso. Intentos de Brasil. Intentos de Portugal. De todo, muchachos. Partidazo. Muchas emociones. Miren este buen intento de el gordo Ronaldo. Que, por fortuna, para Portugal logra sacar el portero. Aquí sí no se salva. Porque ya saben que este señor sabe definir de maravilla. Chicos, hay que avanzar. Porque este partido tiene muchas emociones. Tienen muchos goles. De momento, Portugal 3 por 0. Aquí no sabíamos. O más bien 3 por 1. No sabíamos quién se iba a quedar con este título. Digámoslo así. Porque estaba muy dividido. Parecía que era Portugal. Pero miren. Ay, chicos. No podían dormirnos. No podemos dormirnos ni un solo instante. Porque los goles estaban a la orden del día. Mire, aquí las cosas volvían a ponerse a favor de... Estaban poniéndose más bien a favor de Brasil. Portugal estaba sacando adelante el partido con este otro tanto. Pero, muchachos. No se muevan. No se muevan de la silla. Porque esto es brutal. La cantidad de ocasiones. La cantidad de goles que vamos a ver en este clásico portugués. Digámoslo de esa manera. Porque aquí solo se habla portugués. En este partido solo se habla portugués. Yogo bonito por donde sea que lo miren. Lo intentaban, muchachos. El portero de Brasil estaba haciendo figura. Estaba atacando muy fuerte Portugal. Ojo a este buen tanto. Buen cabezazo del hombre de la gran sonrisa. Que no había sido protagonista hasta el momento en el episodio. No había notado, no se había hecho notar tanto el señor Ronaldinho. Aquí también un muy buen gol. No sé cómo Cristiano metió esa pelota ahí. Pero la metió. Que es lo que cuenta. Aquí también un gol muy, muy comprometedor por parte del portero. Por parte también de Kaká. Que fue el que lo ejecutó. Pero el portero creo que tuvo bastante responsabilidad. Una completa locura. Cinco por cinco. Pero al final los goles de visitantes le dieron el paso a Brasil. Como pueden ver eliminado Portugal. Y Brasil se quedaba con esto. Y tomaba territorio español y portugués. Ya sin Cristiano. Sin Eusebio y toda esa bandola poderosa. Esto empieza a ponerse. Wow, por fin. Por fin va a debutar Francia. Sin Edwin Zidane y todo ese combo fantástico de Francia. Va a ser su debut. Veamos que hacia dónde los envía la flecha. Creo que se van hacia Brasil. Esto evidentemente es un clásico. Un clásico del mundo. Es un super clásicaso. Ya veremos qué sucede. Porque ambos equipos son poderosísimos. Tienen estrellas. Bueno que en la historia han dejado huella. Una huella gigante. Lo sabemos de sobra. Ahí están los DTs. No sé. No sé qué pensar chicos. Hagan sus apuestas. ¿Quién avanzará de acá? Esta es una apuesta increíble. ¿Por quién podrá pasar? Bueno de fase. ¿Quién se quedará con los territorios? Ya sea Brasil o los de Francia. Cambiemos de cámara. Perfecto. Veamos por qué. Esto va a ser interesante. Esto va a ser un pedazo de partido. Estoy convencido de ello. Y vaya que lo fue muchachos. Vaya que es un partidazo. Desde ya les anticipo. Que van a ver más de 15 goles. En este enfrentamiento. En este duelo entre franceses y brasileños. Miren así nada más empezaban. Miren el reloj. Nueve minutos. Ya teníamos dos goles. Tres. No. Aquí es una muy buena salvada de Dida. Pero aquí sí lo iba a intentar nuevamente Brasil. Y empezaba poniéndose adelante. En el minuto 27. La verdad es que este partido va a ser muy emocionante. Yo creo que es el más emocionante de todo el episodio. Dado a las situaciones que se van a generar. Miren esto. Era una cantidad de goles. Llegadas. Oportunidades. Esto es increíble. Que en la primera lo fallara el rey. Pero bueno. En la segunda ya logró meterlo. Y va sumando el tablero en el tema de los goles. Miren esto. Una nueva llegada. Pero ya en el segundo tiempo. Miren el pedazo de gol que se inventa este señor. Un frentazo brutal. Papín. Que quiero que le echen ojo. Porque va a ser muy muy protagonista. En este gran. O en este duelo. En estos dos partidos. Digámoslo de esa manera. Aquí el señor Jairzinho. Haciendo una muy buena jugada en individual. Pero por fortuna para los franceses. El portero gigante. Aquí sí ya. No se salvó Francia. Buena definición. Estaba. Estábamos viendo algo bastante complicado. Y era el hecho de que. Habían muchos goles muchachos. El partido estaba difícil. El partido estaba para allá y para acá. Franceses y brasileños. Estaban haciendo un muy buen trabajo. Terminaría el partido de ida. Aquí todavía un poco pensativo. El señor Zinedine Zidane. De lo que deparaba el destino. Empezaba atacando Brasil. Pero ya en el partido de vuelta. De la mano de Pelé. Y por fin en esta buena jugada. Pelé logra meter el balón adentro. 1 por 0 en el partido de vuelta. En el global tendríamos un 5 por 3. Pero ojo muchachos. Ojo porque esto hasta ahora inicia. Miren la buena jugada de Henry. La buena definición. Y empataba el partido 1 por 1. El global aumentaba. Que locura. Aquí una nueva ocasión para Francia. Los galos estaban teniendo un muy buen partido. En este de vuelta digo yo. Estaba haciendo las cosas bastante bien. Aquí llegaba una buena intención de Pelé. Que increíblemente lo metió. Otro golecito para los galos. Aquí la eliminatoria empezaba a tomar forma. O empezaba a ponerse algo francesa. Miren esta buena ocasión del señor Ronaldo. Logra meter el balón. La cantidad de goles. 3 por 1. Perdón. 3 por 2. Aquí otra vez Francia se salva. Echale esa pata al chance muchacho. Y tendríamos una más por parte de Francia. Que el poste le dice que no. Se estaba salvando Brasil. Aquí muy complicado que se salvara. Porque quedaron completamente solo los galos. Buena definición. Muchos goles. Minuto 76. Pero en el partido de vuelta. Miren este pedazo de gol. Dios santo. Aquí se estaban. O nos estaban dando una exhibición de buen fútbol. Los franceses. Este papín. Que como dije. Hay que prestarle mucha atención. Porque ha sido o va a ser muy protagonista en estos duelos. Y aquí remataría el partido. Mejor dicho. Aquí aplastarían los sueños brasileños. Y quiero que entiendan una cosa. Y fue que Francia jugó de lo peor. De lo peor de este episodio. ¿Por qué? Porque estuvo quieto. Estuvo tranquilo. Y en este partido se lleva todo. Todo el trabajo que hizo Brasil. Se lo lleva Francia. Aquí remataba a los brasileños. Brasileños perdón. Aquí habría un golecillo más. Pero ya es un gol de consolación. Porque el reloj diría que no iba más esto. Y que Francia de una manera. Jugando a buen fútbol. Hay que reconocerlo. Pero de una manera un poco sucia. Conquista todos los terrenos de Brasil. Tenemos un nuevo retador. Ya sin Brasil. Qué locura. Ese partido de Brasil. Fue una completa locura. Rumania. Tacará hacia el nororiente. Bueno. La verdad es que en esa dirección no tiene nada. Pero si lo ubicamos desde por aquí. Pues podría ser territorio alemán. Sí señor. Esto es un Rumania-Alemania. Este partido si lo simulamos. De visita. O más bien. Sí. De local Rumania. Pierde 2x1. Era de esperarse. Y ahora de local. Los alemanes. Déjenme ver. 2x1. También. 4x2 global. Avanza Alemania. Y sale de este episodio Rumania. Ay chicos. Qué complejo se está poniendo esto. Cómo se reduce poco a poco. Y quedan equipos muy chicos. Bueno. Vamos con Alemania. ¿Será que lo derrota? El que derrote Alemania. Se queda con todo. Básicamente. La flecha del destino envía a los alemanes al norte. Desde su centro de operaciones. Que podría ser este. Este. Pero desde aquí sí podría atacar. Yo creo. Miren. El territorio inglés ya es alemán. Así que vamos a atacar a Escocia. Creo que es esto. Partido de ida. Veamos qué sucede. Pierde Escocia. Era de esperarse. Y en el de vuelta. Alemania de local. Por poco se lo lleva Escocia. Por los penaltis. Se lo llevó Alemania. Pero qué locura. Ay Dios. Grecia hace su debut. ¿Qué tal que Grecia avanzara? ¿Cómo les queda lo muchachos? A ver. A ver. Grecia. Los griegos. Creo que por allá no hay nada. Veamos. Se enfrenta a Alemania. Partido de ida. Están de locales. Chicos. Aquí hay un error. Un pequeño error del mod. Y como pueden ver. Dice Irlanda del Norte. Pero es Grecia. Tiene el escudo de Grecia. Partido de vuelta. Ay Dios. ¿Será que los alemanes? Ay sí. Ya me dejó descansar un poco. No es que sea. Vaya a favor de Alemania. Sino que es que el trabajo de Alemania. Ha sido grandísimo. Y que un equipo como Grecia. Se lo llevara. Bueno. Complicado. Creo que quedan cuatro. Sí señores. Esto está muy muy duro. Y se va a Alemania. Alemania que tiene media. No. Casi toda Europa conquistada. Le dice a los alemanes que se vayan al sur. Ay muchachos. Es el partido que no queríamos ver. O lo quería al menos dejar para la final. Desde su centro de operaciones. Bueno. No tienen nada que atacar. Excepto. Viajar y conquistar terrenos africanos. Pero. De la mano de Francia. Esto es un partidazo. Veamos que sucede. De igual manera. También aquí lo tenía muy cerca. Este es otro pedazo de clásico. Debido. Bueno. Aunque Francia no ha jugado. Si no. Creo que un partido o dos. Son muy pocos. Uno nada más. Creo. Bueno. Y le quitó todo a Brasil. Y aquí. El que gane. Pues evidentemente. Se queda con el mundo. Y prácticamente. Lo. Supongo yo. Que lo interesante. Del video completo. Prácticamente llega hasta aquí. Y para adelante. Los equipos que quedan. Son chicos. Y cualquiera de estos dos. Que avance. Evidentemente. Pues se quedará con todo. ¿No? Porque son equipos chicos. Los que quedan. Pero de momento. Concentrémonos. En este pedazo de clásico europeo. Muy tempranito. Minuto siete. Casi ocho. Llegaría el primer tanto. Aquí llegarían ocasiones también para los germanos. Pero no logró entrar el balón. Aquí tendríamos otra más. Buen disparo. Y estaba haciendo figura. El portero francés. Miren aquí. Esta nueva ocasión. Muy buena definición. La tiró raso. Cuando pensamos que quizás podría lanzarlo arriba. El señor Papin. Creo que es este. Lo hace raso. Lo hace de manera pegadita al piso. Digámoslo así. Aquí ya vamos al partido de vuelta. Un partido que. Bueno. En el primero. No hubieron muchos goles. Estuvo triste el tema. Pero aquí ya en el segundo. Las cosas van a ser a otro precio. Aquí increíble. Increíble esta jugada. Tenemos nuevamente a los alemanes atacando. Pero esta vez sí anotando. Minuto veintitrés. Llegaría el primer tanto de los alemanes. Llegaría también el segundo tanto. Al minuto treinta y cuatro. Se empataba la serie dos por dos. Y un buen disparo en esta ocasión. Creo que este partido fue más emocionante que el primero. Aquí seguían intentando los germanos. Y se ponían adelante. Tres por cero en el partido de vuelta. Y esto le daba tres por dos. Se los ponía tres por dos en el global. Aquí por poco. Y rematan la serie. Chicos. Eliminado Francia. Mejor que ganar Alemania. Porque no me hubiera gustado que Francia siguiera haciendo su jugada sucia. Como lo hizo con Brasil. Vale la pena resaltar que esto. Bueno. Esto yo creo que ya tiene nombre y apellido. Ahí está Irlanda. Que no. Ay no. Se pasó. Se pasó. Se pasó a Bulgaria. Veamos aquí en Ataca Bulgaria. Los búlgaros siguen hacia el sur. Sin lugar a dudas. Se van contra los alemanes. Aquí no hay mucho que hacer. Yo creo que el episodio básicamente ya termina. No hay como fuera que este equipo diera la sorpresa. Equipo que. Guau. Guau. Dios santo. Verbatov. Y Stoikov. Recuerden que Stoikov es de los mejores. Ay Dios santo. Esto no puede ser cierto. No puede ser cierto chicos. Ay Dios. Esperemos. No lo puedo creer. No puedo creer lo que ven mis ojos. Por Dios santo. ¿Qué pasó Alemania? Alemania conquistaste el mundo y lo perdiste en un partido contra un equipo de más. Mucha más baja categoría. Ay no. Así le pasó a Hitler ¿no? Conquistó toda Europa y se lo quitaron. Ay no puede ser Alemania. No puede ser chicos. Hay que continuar. Creí que esto ya estaba hecho. Dios. A ver este es el territorio búlgaro. Tiene un color muy similar al de Alemania. Se lo voy a cambiar. Dejémoselo azulito. Y así va a ser con todo el territorio. Conquistado por. Ay Dios santo Alemania. Esto es una completa locura. No lo puedo creer chicos. Todavía no salgo del asombro. Increíble. Bueno lo que pasó. Esto es una locura. Esto es una completa locura. El mundo está dividido entre este azul. ¿Cómo se llama este azul? Azul cielo. Y los irlandeses. El partido que en la vida creí que íbamos a jugar al final. Bueno yo creo que al ser dos equipos como medianamente similares. O entre comillas. No sé cuál pueda ser mejor. Yo creo que lo vamos a simular chicos. No vamos a simularlo. Sino que lo vamos a jugar. Como lo venimos haciendo. He venido jugando los partidos importantes en Wembley. Pero este lo voy a jugar en San Siro. Creo que es un templo del fútbol. Se lo merece. Chicos. Este equipo que tienen ahora mismo en pantalla. Hizo algo asombroso. Esto más que todo. Mientras Irlanda se alejó de Europa. Se fue al hermoso país. O a la hermosa nación de los Estados Unidos. México. Y desde ahí divisó la guerra que había a nivel mundial. Se quedó quieto. Tranquilo. Analizando. No actuó. Pero me gustó lo de Bulgaria. ¿Por qué? Porque todo su vecindario estaba en guerra. Y se tomó el tiempo de analizar a su rival. Y al más poderoso que venía siendo Alemania. Lo analizó. Lo estudió. Tuvo todo el tiempo del mundo. Y al final lo derrotó. Increíble. Creo que en la vida real la guerra funciona así. 23 minutos sin acción. Hasta que llegó el primer tanto de Irlanda. Y aquí esto empezaba a convertirse en algo muy pero muy inesperado. Algo que no estaba en el libreto, muchachos. De hecho, como dije, este partido no era el indicado. No era el que quería. No era un partido que estábamos esperando. Pero bueno, esto es el fútbol. Y aquí Irlanda estaba haciendo lo que les venía comentando en la intro del partido. Simplemente se quedó en Norteamérica mirando y esperando justo la oportunidad para conseguir posicionarse como favorito a el emperador absoluto. Terminaba el partido de ida 1 por 0. Flojo de goles. Partido también un poco flojo. A pesar de algunas ocasiones. Pero ya en el segundo las cosas podrían cambiar. Podrían irse. Bueno, digamos que la balanza podría inclinarse hacia un lugar. Pero realmente este episodio me dejó muchas, muchas sorpresas. Aquí llegaría el primer tanto del partido que era de Irlanda. Y que reafirmaba su clara intención de quedarse con todo. Gol. El descuento de Bulgaria. Aquí el pequeño error de que quedamos con los mismos uniformes y no sabemos quién es quién. Por fortuna yo no estaba jugando. Todo era simulado. Ocasión es un partido un poco más movido que en el de ida. Pero todavía con un claro ganador. Al menos hasta este momento. Porque seguían intentándolo. Y ojo, ojo. Porque podría darse la sorpresa que finalmente se vio. Chicos, no puedo creer el partido que no esperábamos. Nos dio como ganador el equipo que tampoco esperábamos. Un equipo que no hizo absolutamente nada. Solo jugar un par de partidos. Y quedarse con todo el crédito. Todo el esfuerzo que hizo incluso Bulgaria. Porque derrotó a Alemania. Que era un equipo que estaba haciendo las cosas bastante bien. Que era el poderoso. Bueno. Hizo todo, todo Irlanda. Y se quedó con esto. Chicos, de esta manera hemos llegado al final de este episodio. Espero que les haya gustado. Espero que lo comenten. Que dejen un poderoso like. Y que se suscriban. Por otra parte, me gustaría que en los comentarios o en el comentario fijado. Me dejaras alguna idea que quieras ver en este formato de imperialismo. Y la sacamos o la llevamos, la sacamos adelante más bien en el canal. Por otra parte, quiero preguntarles cuál selección de las que vimos anteriormente. O las que vimos en este episodio es la mejor. Cuál era la mejor según ustedes. Recuerden que estaban los mejores jugadores de toda la historia. En fin, sin más me despido. Poderoso like. Adiós.